Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mitch de Okamomio Nails y este día les voy a estar hablando acerca de mi curso de Preso Nails y también sobre mi ebook. Durante los últimos meses estuve trabajando en este curso y la verdad es que me puse a ver que hay varias chicas que están buscando por todas partes cómo iniciar su negocio, cómo hacer los empaques y es por eso que quise hacer este curso en donde tú pudieras tener todo en uno. Los empaques, el diseño, el branding, cómo iniciar tu negocio, cómo registrarlo, etc. Y una de las cosas que también hice para este curso es este ebook. Ahorita yo lo imprimí, algunas de mis alumnas también lo han impreso, pero puede ser totalmente digital si ese es tu gusto. Y en este ebook tú puedes encontrar toda la información del curso. Y bueno, para explicarles cómo es que funciona la modalidad del curso, básicamente tú me tendrás que seguir en mis redes sociales para saber cuándo son las próximas fechas de los próximos cursos. ¿Cómo es que funciona este curso? En este curso tengo dos opciones. La primera opción es el curso completo en línea, el cual consta de dos días. Esos dos días, como pueden ver aquí, los próximos vienen siendo junio 3 y 4 y son aproximadamente de 4 horas cada día. En este curso vas a aprender todo lo que viene en esta lista, introducción, catálogo, va a haber un catálogo de productos, registro de negocios, productos básicos, tipos de tips, cómo darle forma a los tips, tipos de set, medición de uñas, preparación paso a paso, aplicación y retiro, empaque, branding y diseño, precios, fotografía y edición, canales de venta, envíos y ventas al mayoreo. Todo esto lo vamos a estar viendo durante los días de Zoom. Un poquito de lo que vamos a estar viendo el primer día viene siendo introducción, registro de negocio, productos básicos, tipos de tips, empaque, branding y diseño, fotografía y edición y canales de venta y envíos. Todo esto va a ser totalmente desglosado basándonos en el e-book. Y la segunda parte vamos a estar en la práctica. Esto va a ser el segundo día en donde vamos a ver los tipos de tips, la medición, los tipos de sets y medidas, la preparación, aplicación y retiro. Y también vamos a ver algo extra que son las políticas. Aquí te voy a enseñar qué políticas debes de tener tú como negocio. Y también vamos a tener nuestra sección de arte. Y para las que toman el curso completo viene gratis una clase de arte en donde vamos a estar viendo todo este tipo de diseños. Los tortoiseshell, el cocodrilo, algunos cottagecore, marmoleado, con textura, cromado. Entonces esto es incluido para las chicas que toman el curso completo. El curso completo cuesta 127 dólares. Esto incluye el e-book digital. Este e-book tiene más de 100 hojas escritas en donde van a poder encontrar todo el material. Los dos días de curso por Zoom. Una consulta personal conmigo de una hora. Esto viene siendo durante el mes que tú estás estudiando este curso. Vamos a poder tener una videollamada tú y yo para poder ver todas las dudas que tú tengas. Este video va a estar grabado y vas a tener acceso a los videos por 30 días. Entonces no hay problema si tú no puedes estar en Zoom ese día. Vas a poder tener acceso por 30 días a los videos. Va a haber un catálogo con más de 60 proveedores y productos recomendados de México, Estados Unidos y Chile. Y de bonus vamos a tener la clase de arte. Y también un grupo privado de Facebook. Además vas a poder tener un descuento especial en próximos cursos. Si tú deseas adquirir únicamente el e-book, este tiene un precio de 50 dólares. Pero en este no incluyen los cursos por Zoom. No incluye la consulta personal. Ni revisión de trabajos. Son preguntas muy básicas. Ni tampoco incluye la clase de arte o el acceso al grupo de Facebook. Entonces esto viene siendo únicamente la descarga del e-book. Lo que sí te incluye es que cada vez que este e-book se vaya actualizando, te va a llegar gratuitamente tu correo la actualización. Para poder registrarte únicamente necesitas entrar a mi página web. Como puedes ver aquí, mis próximos cursos es junio 3 y 4. Aquí es en donde voy a estar poniendo también la actualización de los próximos cursos. Te vas a cursos. Y aquí vas a encontrar las dos opciones. Si quieres el curso completo o únicamente el e-book. Como puedes ver aquí ya tengo algunos reviews de mis alumnas. Puedes entrar y directamente leer cada una de las opiniones que han dejado sobre el curso. Y aquí lo único que debes de hacer es agregar al carrito. Aquí puedes leer un poco más acerca de todo lo que te viene incluido. Y ya que vayas al carrito, vas a irte directamente a donde dice Checkout. Y en esta parte de aquí que dice Add a discount code, agregar un descuento o gift card, vas a poner el código que te acabo de dejar en la descripción. Si únicamente te gustaría comprar el e-book, puedes comprarlo aquí directamente. Este siempre va a estar disponible. Pero si te gustaría el curso, únicamente mándame un mensajito para enviarte próximas fechas. También la otra opción es que si tú compras el e-book y después cuando salgan las fechas del curso, este precio se te va a descontar del precio del curso completo. Estos precios son en dólares, entonces únicamente sería que lo pagues por medio de Paypal si eres de otro país y la conversión que haga Paypal de dólares a la moneda de tu país. Espero que sea un curso que te pueda servir muchísimo. Yo sé que es una inversión, estoy muy consciente de eso, pero la verdad que ha sido un proyecto en el que le he puesto todo el corazón y todo el detalle porque anhelo que puedas tener éxito en este negocio. Cualquier duda, escríbemelo en los comentarios y también dejé en la descripción el link en donde tú puedes directamente comprar el curso. Les dejé un pequeño código de descuento. Este código de descuento es especialmente para ti por haber visto este video. Entonces es único nada más para quienes me siguen en el canal. Si te interesa tomar el curso completo, mándame un mensajito a mi Instagram o también mándame un mensajito a mi correo. De esta forma podemos ponernos de acuerdo en las siguientes fechas para que tú puedas tomar el curso. Que tengan un bonito día. Les mando un beso a todas. Espero que estén muy bien. Bye.